hola amigos vamos a hacer planchado y pintura en general a una mototaxi torito bayats modelo chrome z ahí vemos todo chocado pues esta moto acaba de chocar vamos a hacer su planchado vamos a sacar todos sus accesorios tableros los faros vamos a quitar todo y luego hacemos su planchado vamos a lijar después echamos su base al último la pintura al final vamos a mostrar cómo va a quedar el antes y después y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!